Estén, disculpa, voy a grabar, ¿será que puedan no hacer ruido? Qué horror, hagan de cuenta que les estoy diciendo, voy a grabar, todos hagan una fiesta Hola mis hermosas conchas, pues nada, hace unos días fueron los Latin Grammys La verdad es que a esto sí no pudimos ir Hemos estado del tingo al tango, hemos estado planeando cosas para el Thanksgiving Hemos estado planeando cosas que sí para la Navidad Todavía no he puesto la casa de Gabriel de Navidad, pero la mía ya está Hemos estado haciendo 20 mil cosas Pero bueno, aquí lo importante es que un poquito tarde, pero acá estamos No hemos parado, Nancy, te consta El caso es que no se ve porque ahorita estoy sentada en el piso, pero acá está mi laptop Y pues nada, ya saben qué es lo que vamos a hacer, vamos a criticar a estas personas Aunque la verdad criticar es una palabra muy fea Pero mira, más fea la gente que no sabe cómo ir a una alfombra, ya sabes Ahí va, obviamente saben que no hay un orden en específico, no se le vayan a poner ponquetos Ricky Martin, a mí la verdad Ricky Martin se me hace muy guapo Me fascina cómo está vestido porque ahí les va Ya hemos hablado de este tema, de cómo cuando eres hombre no hay como que muchas opciones De cómo ir, o sea, si vas en traje, pues es de traje Cuando es smoking, ¿no? Excepto si no te queda bien el traje O sea, que te quede grande, que el pantalón te quede muy baggy, etc Aquí podemos ver que a Ricky Martin le queda Pero mira, como si él me estuviese poniendo un anillo en mi dedo Le queda increíble, mi vida, te ves hermoso, te ves guapísimo Felicidades por la nueva, la nueva o el nuevo miembro Creo que es niño, no su nuevo hijo o hija, no sé Pero te ves, te ves divino Y nada más por el respeto a tus hijos no te digo todo lo demás Pero bueno Rosalía De todas las cosas que se ha puesto esta mujer últimamente para las alfombras La verdad, esa es una de las que más me gustan Aunque yo sé que a lo mejor a la que está atrás no le está gustando Pero a mí me gusta mucho No me terminaba de convencer, la verdad, como que la cola esa Como que siento que está colgando nada más de un lado Pero luego vi una foto que no tengo aquí a la mano ahorita Donde se le ve como que bien completa la cola Es como si fuese una capita, no sé, está rara Pero me fascina, me gusta como se le ve Me encanta el largo, me encanta el tacón, me encanta el maquillaje Todo muy nude y me encanta el pelo La verdad, mis respetos Alguien que de plano a mí no me encantó Esta tal Kami Le ponen Kami como si yo supiese que en carajos es Kami Nena, estás muy desesperada en la vida Necesitas, no sé, a Jesús O sea, de eso Puto es como mitad traje de baño, mitad salida de playa Y además su cara O sea, no tiene ninguna gota de maquillaje El pelo, o sea, guay no Me dan ganas de, de verdad, ay no, no Por respeto Ahorita tenemos un caso de expectativa realidad Ambos casos que les voy a mostrar Yo siento que está muy largo el vestido O capa, o como la cola La cola, perdón Yo siento que está muy larga la cola Este, disculpe Elena, ¿será que te puedas callar? Kami García A mí el vestido, la verdad, no me gustó en lo más mínimo Creo que ni el tacón Guay no sé, se ve raro Tu vestido, nena, uno se ve como que muy arrugado A lo mejor así debe de ser Como si fuese cortina descolgada Pero no sé por qué no me encanta Tu pelo me fascina Pero en realidad no me encanta el vestido No, no sé, como que te queda muy largo Y muy grande, muy ancho, muy... No siento que sea el vestido para ti En cambio, Sofia Carlson Y no porque sea amiguita o conocida de mi hijo Miren qué diferencia Pero esta sí se la mamó un poco con lo largo O sea, si está largo Eso es lo que no me encanta El largo de la cola Pero en realidad Esta niña se ve como una muñequita El cabello me fascina Como se le ve el cabello Como que por la vereda Y todo así como que relamido Le queda increíble El maquillaje, los zapatos El vestido en sí Tiene más sentido No como el de la otra vieja Pero no sé Dime cuál de los dos te gusta más ¿Tim Sofia o Tim Cali? ¿O cómo se llama esta mujer? Bad Bunny Bad Bunny siempre ha sido Una persona que va muy raro Ya sabes Los lentes no vayan a creer Que tiene unas cosas blancas Es el reflejo de la luz No me encantan los lentes No me fascinan los lentes Pero él siempre va con algo en los ojos Que dice Why está medio Rary Ya sabes El pantalón Tampoco Está muy baggy O sea, ¿qué es eso? Me encanta el saco Te lo debo de admitir Digo, yo no sé dónde fueron estos prelux O sea, había frío o calor No me importa Pero el saco está increíble Te dan ganas de abrazarlo Ya sabes El cabellito como siempre Lástima que no se le ven los ojos Pero bueno Los lentes a mí no me encantaron Siento que es un poco Tu mocha el cuello de tortuga Que está hasta acá Como que te está ahogando Pero bueno Mientras usas feliz Y estés muy bien Pues adelante Pero el pantalón sí, hijo Ponte algo que te quede Lauren Jauregui No sé quién es ¿Pariente de Beetlejuice? ¿O le gusta mucho Beetlejuice? Me gusta el cabello Me gusta el maquillaje El vestido no me termina de encantar Yo entiendo que muchas veces La gente se pone ese tipo de vestidos Como para No disimular ¿Cómo se llama? Como para aparentar Tener cierta figura Pero en realidad A lo mejor no la tiene Como que si tú la ves muy bien Lo que le da la forma Es el vestido Pero en realidad A lo mejor Ella está un poquito cuadrada Que no está mal O sea, hola Cuadrado, circular O sea Me encantan tus anillos Pero el vestido la verdad No, no, no Fue mi hit Para serte muy honesta Ozuna Del cuello para abajo Todo está increíble Me encanta como te arma el pantalón Aunque siento que esté un poquito Brincacharcos Los zapatos El saco La camisa Todo muy bien Tu pelo está fatal Pero X Eso Mira Con una gorra se te quita Pero la verdad El saco me gusta Está como que too much Ya sabes Como que muy Oh, oh, oh Ya saben No sé Es el típico saco Es el típico saco Que nada más te pones Una vez en tu vida Para un evento Y se acabó Ya no te lo puedes repetir Alicia Keys Me incomoda tu pelo, nena O sea, me recuerdas A la hija de Will Smith Con su I whip my hair Back and forth I whip my hair No distingo muy bien Bueno, me imagino que son botas Y además arriba tiene el pantalón Es que parece una sola pieza Todo Excepto la blusa ¿Te ves bien? Me gusta el pantalón O sea, me gusta la situación Del pantalón Y la bota Pero siento que caminas Y va a sonar No sé Pero sí, de plano Lo que no me gustó Es que, bueno Ni siquiera hiciste el pequeño esfuerzo De ponerte algo de maquillaje Y el pelo Eso sí No, ahí sí no Ahí sí te dejo mal No me gustó Me encanta cómo se ve vestido Alejandro Sanz Yo al principio La verdad sí decía Sí, como que está un poco Muy adolescente Como que no quiere envejecer Me fascina Cómo se ven sus canitas Me recuerda a George Clooney Ya sabes Me fascina Me gustan mucho los zapatos Y me gusta cómo está vestido La verdad Siento que era un Siento que este Esto se lo pude haber puesto Para otra entrega de premios Otra entrega O ya no sé hablar Otra entrega de premios Un poquito más informal O menos formal Pero para Me lo paso Solo porque de verdad Él es como un queso de bola para mí Alesia Cara Esta niña fue la revelación Del año para mí Esta niña siempre va vestida Fatal Haz de cuenta que Stevie Guay, no, perdón, perdón Perdón, perdón Guay Me voy al infierno Qué horror Haz de cuenta que Stevie Wonder La vistió Él escogió su ropa Ya sabes Nena, te ves increíble Te puedes ver mejor Sí, todo el mundo Se puede ver mejor Pero no le pidas un árbol de manzana Que te dé una pira Ya sabes Te ves bien Lo acepto Lo vivo Lo gozo Lo disfruto Me gusta Como que Ok, lo toleraría Pero esa No sé Se ve raro Pero es que no se ve mal Ella O sea, como que si la desnuda Se ve increíble Ya sabes Maquillaje, cabello Pulsera Todo muy bien Pero el vestido No siento que haya sido La mejor opción para ti O sea, no No sé No Ray Haz de cuenta que están promoviendo Su nuevo disco El Matrix O la Matrix No sé cómo se diga Se ven bien Me gusta cómo están vestidos Me gusta que por primera vez A mi gusto A yo, Alicia A mi gusto Le echaron un poquito más de huevitos Ya sabes Siento que no es el estilo de ninguno de ellos Pero al menos lo intentaron El niño de hasta acá El que tiene como que la vereda Y no sé qué Te quiere en mi cuarto A las once y media de la noche Hijo de la grandísima Puta madre Porque te voy a devorar El del bigote un poco desalineado Le hubiese arreglado un poco la barba Y el de en medio Son unos hijos de la chingada Estaba yo leyendo en el Twitter Cuando estaba yo buscando las fotos Había una cabrona Te voy a balconear Creo que se llamaba Sofía La niña y le decía Es que está con los lentes Te ves, visco Te lo estoy diciendo Hay gente muy grosera Pero el otro No sé cómo te llamas Pero chinga Mata grueso Ojalá Emilio Estefan Qué gusto me da ver a Emilio Estefan Obviamente ya pasó muchísimo tiempo Pero para tener la edad que tiene Y verse así La verdad te ves muy bien ¿Por qué no fue Gloria? Fue Gloria Coño, no la vi No Averígualo Siempre con sus lentes Como que no 100% oscuros Como para ver perfectamente bien Tipo Jack Nicholson Más o menos en su época Me gusta cómo te ves Ahora Prince Royce Mi vida Si vas a ir todo vestido de blanco Entonces no te pongas zapato negro Porque me termina dando mi taquicardia Si yo te corto el pie Te ves increíble Coño, ponte unos Las mismas botas Pero blancas Si vas a ser un white On white On white On white Coño, que valga la pena El white On white On white Ahora Si no Ahí le partiste La madre Todo tu outfit Y yo no sé Qué piensan los demás Pero al menos Para mí Sí me causa ruido Jimena Sariñana Al principio No sabía qué pensar Porque estaba medio Rary el vestido Como que yo dije Porque lo vi todo rapidito O sea yo cocinando Cuando de repente Lo vi volteo Y lo vi Y dije Guay fue Fue con un kimono Pero no No es un kimono Y la verdad Me gusta mucho tu vestido Se ve muy Es muy su estilo No quiero decir jipiosa Pero muy ella Me gusta el detallito Como que de acá El pelo Me gusta definitivamente Que le quede como que Muy guango el vestido Está como que muy libre Juanes Lo único que no me gusta De Juanes Su pelo Mi vida Está bien de vez en cuando Ya cambiar un look Me encanta Como se te pede el pelo largo Pero la verdad Prefiero a Juanes mil veces Con el pelo corto Yo Ok Y si quieres quedarte Con tu pelo larguito Como lo tienes Que te ve divino Que precioso Peínate corazón O sea como que Un poquito de gel Ya sabes Como que un poquito Relamido Tipo Digo no te estoy diciendo Ve como Sofía Carson Ya sabes Pero coño Un poquito de gel Que se vea Que no nada más Puta se secó tu pelo Y se acabó No Un poco de gel Never kill nobody Entonces eso Es lo único Que yo le cambiaría Ya sabes Ahora A William Levy A este cabrón No le cambio nada Si le voy a cambiar Algo que sea La ropa interior Hijo de tu ch*** El pantalón Le quede increíble La quijada Ve la quijada El pelo La quijada Ve el pantalón El saco La mano La quijada El zapato El zapato Ahora haz de cuenta Visión de rayos X Empieza ahorita Ya lo vi Ya te escaneé Tienes puesto un traje Pero te estoy viendo Con tu publicidad De ropa interior Transparente De hace años El mejor error Que hayas cometido En tu ch*** Vida Gracias Regalo de navidad Donde estás Donde vives Deja a tu familia Yo te lo doy todo Guay Es que se ve muy Sí 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 Se ve increíble Guau Siguiente Ile ¿Quién carajos es Ile? No lo sé Y no me gusta cómo está vestida Fin Victoria no sé qué Todo iba muy bien Bueno no La verdad no todo iba muy bien Porque si te ves medio fatal Y te roman No te peinaste El maquillaje no te importó El No te favorece El traje No sé El pantalón te queda raro Las calcetas Guay No ¿Quién es? Marie Monty No sé quién es Pero que de la cintura para abajo Por favor le digan Ayuda Que alguien la ayude Pelo mojado No se peinó Nena yo no sé quién ¿Quién es? Yo no sé quién le dijo Que te ves bien En lo más mínimo Pero Si estás mal Tose tres veces Y yo marco al 911 Mon Laferte De esta niña he leído Un chingo de cosas En Chile Torturan Violan Y matan ¿Se acuerdan cuando Criticábamos a esta mujer Que se parecía a Macy Gray Pero no era Macy Gray Que iba con Make America Great Again Y que no sé qué O como que Siempre hay esas personas Activistas Que llevan ciertas ropas Y que en la ropa Está escrito ciertas cosas ¿No? O sea que va muchas veces En contra de Lo que mucha gente opina Etcétera Lo que hace que la gente Hable de estas personas No es tanto el mensaje Sino que lo que hacía Que habláramos de ese vestido Era porque ya sabíamos Qué significaba Make America Great Again O cómo se llama Entonces el tema Estados Unidos Nos brincaba Simón Laferte Iba vestida Normal Pero a lo mejor Porque escuché mucho Y leía mucho Que le decían De que no había necesidad De escribírtelo ¿Por qué no lo pusiste En tu blusa? Si esta niña Desgraciadamente Lo ponía en su blusa A la gente Le iba a valer madre Porque si no estamos Hablando de Estados Unidos La gente no voltea a ver Qué desgracia Y qué triste Que haya tenido Que recurrir a esto Porque tampoco Digo yo me pongo en su lugar Y quiero pensar que ella Así la mujer más cómoda Del mundo No se sintió ¿Me entiendes? O sea Pero lo hizo por su país Y si a lo mejor Hay gente que dice Fue algo súper innecesario Pero mi vidita Solo porque salió así Es que estamos hablando De esto Si no hubiese dicho esto Pudo haber ido Con una blusa Con el mensaje escrito En todos los idiomas Que tú quieras Y la gente ya se Como que Ah ok Está feo tu vestido Fin Si era necesario Que hiciera esto Y repito Qué triste llegar A ese punto De la historia De la vida De la circunstancia De todo Para que ella diga Necesito hacer ruido ¿Cómo lo hago? Pues ni modo Chichi pa' la banda O sea Obviamente nos causa ruido Porque no estamos acostumbrados A nada más verlo Así porque sí A menos de que haya sido A un meet and greet De luna bella Ya sabes Y pues ya Esas son todas las personas Que tenemos el día de hoy De la alfombra roja De los Latin Grammys Cuídense mucho Mis hermosas conchas Yo las veré la próxima semana Compartan este video Suscríbanse Activen las notificaciones La campanita No sé qué chingados Yo ahorita voy a comer Mientras Nancy dita esto Y lo sube Cuídense mucho Adiós conchas Chichi pa' la banda